Cambiemos de tema, por favor, porque ahí está ese chiquitito Diego Lainez, qué golazo que hizo. Ya hay final definida en el fútbol mexicano, en la América que humilló a Pumas y el Cruz Azul que hizo lo suyo para deshacerse también de su rival y avanzar a la gran final. Sí, una final realmente muy esperada, una final soñada para ambas aficiones y sobre todo para Cruz Azul, que puede ser una revancha. Recordemos que la última vez que Cruz Azul llegó a la final perdió increíblemente con aquel recordado gol de Moy Muñoz en penales, etc. Contra el América en el Azteca. De hecho, ahí vemos de las finales más repetidas en el fútbol mexicano, ahí está el América con Cruz Azul que ya tiene cuatro. Y como decía, esta sería la cuarta, y como decía Copán, esa de clausura 2013 es creo que la imagen que tienen que tener los americanistas. Debe ser la mejor final que ha habido en el fútbol mexicano, la más emocionante. O sea, cuáles son los chances de que el arquero llegue y haga ese golazo, la verdad que súper bien, muy Muñoz. Ahora, yo te digo, ¿quién te parece, después de haber visto las semifinales, quién te parece más favorito a ganarla? Yo le decía ayer a Carlos Hermosillo, a mí me parece que después de haber visto lo de ayer de la América, yo lo veo como favorito a la América, a pesar de que Cruz Azul es el equipo más equilibrado, digamos, no es el equipo más vistoso ni más ofensivo, pero sí tiene mucho equilibrio. Es eficiente cuando llega, tiene equilibrio, pero no se vio tan seguro en esta semifinal contra Monterrey, sufrió, sufrió, después lo pudo haber liquidado, no lo pudo hacer de contragolpe. Pero lo que vimos ayer de la América mete miedo, a mí realmente... El América, a mí lo que me gusta de la América es, uno, que tiene las individualidades, sus jugadorazos, dos, que es como son los campeones, son oportunistas. Y la verdad que Pumas le dio muchas oportunidades, capitalizaron y después los remataron. Pero yo todavía me voy por el Cruz Azul. Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda. La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. Señoras y señores, estamos listos. Opa Libertadores de América. Gran final este domingo. 2PM 11AM Pacífico por Telemundo.